Les presentamos las noticias de hoy jueves 8 de febrero. El Ministerio Público informa que deja el cargo José Fernando Sudiazo Hueso, intendente de la recaudación, informa que deja su cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria. En desarrollo, al menos 10 allanamientos por casos de extorsión. El Ministerio Público informa que personal de la Fiscalía contra el delito de extorsión y la Policía Nacional Civil efectúan al menos 10 diligencias de allanamiento en distintos puntos del país. Al menos 6 desaparecidos tras un tiroteo y un incendio en Pensilvania. Al menos 6 personas se encuentran en paradero desconocido, entre ellas niños. Después que la policía de Pensilvania, Estados Unidos respondiera a un aviso de tiroteo y el domicilio donde se encontraba el pistolero empezara a arder, según autoridades locales de la F. Al menos 6 muertos y más de una decena de heridos en protestas contra Henry. En Haití, al menos 6 personas murieron y más de una decena resultaron heridas en violentas manifestaciones antigubernamentales en Haití. Que reunieron a varios miles de personas que exigían la salida del primer ministro, Ariel Henry. Tras 30 meses en el poder sin resultados concretos, entre los fallecidos hay 5 agentes de la Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas. Una nueva entidad armada, sobre las que autoridades han perdido completamente el control, que cayeron durante enfrentamientos con la Policía Nacional de Haití. Salud contabiliza 61 casos de la enfermedad neurológica aguda. El Ministerio de Salud, por medio de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo, Informa que se contabilizan 61 casos de la enfermedad neurológica aguda, sospechosos de Guillain Barre, siendo el departamento de Xuchiquepeques con la mayor cantidad acumulada con 46 casos. Para más información visita nuestra página www.izabalence.tv.com Informa Tali Cruz para Izabalence TV y Radio Fé-Log.